Hola que tal gente, estamos aquí con otro nuevo juego indie, esta vez se trata de Everforward que creo que es un juego así como de pull de aventura o algo parecido y vamos a ver que tal está, pulso en la tecla para continuar aquí vemos a la niña, que creo que es la que llevamos el diseño es bastante bonito, la verdad está muy bonito como? el mundo está abalazando o algo parecido strass que cosa más rara a ver si podemos ver con mando, con mando podemos ver a ver, la opción a ver si está en español, está en español, sustitulado en inglés que diga doblado en inglés, joder muy bien está todo no? los controles a ver vuelo ascendente lanzar vuelo descendente guardar progreso al revés bueno ahora no lo explicarán creo yo a ver vamos a ver vamos a andar hostia esto que es tío ¿eh? ¿qué hacía? esto lo he visto ahí y que quiere que haga yo con esto? nada ¿eh? ¿qué hago? no puedo hacer nada ¿no? ¿este cubo qué? ¿qué te pasa cubo? ¿cómo? ¿se lo hacía? hostia que paranoia ¿no? cubete ¿qué pasa aquí? chau qué ¿es? Cuidado, el Rondi-Bow tiene un campo de visión, que no te detecte. Maya se llama nuestra amiga. El RB para cobrar un punto de control. Ya he guardado. Me vio. Hostia, le he dado al RB allí, verdad? A ver. Ah, no, que lo tengo que... Vale, entonces antes allí no. Entonces lo tengo desde aquí. Me he pegado la pared aquí. Solo sería así. Qué interesante la voz. Si lo quito se quita, sí. Bien. Entonces ha lañado. Corre. Muy bien. Uh oh. Maya, es hora de despertar. Corre. 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 ...de mayo. Queen of the... ...of the signs. Esta boda salió hace unos 2 o 3 días, no hace mucho la salida. Ya, un poco de dinero. ¿Vale? 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 ¿Ahora cómo lo hago? No puedo... ¿Ahora debería cogerlo? ¿O puedo sacar otro? No sabía yo que podía sacar otro. ¿Vale? No puedo. ¿Vale? 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 Pero sé que estarás bien sin mí. ¿Bien? ¿Bien? ¿Esto que debes? ¿De qué es? ¿Para llamárselo? ¡Ah! Ascendente. Sí, qué gracioso. Bueno. Volvido a otro lado al tiro este. O tengo que echarle el de esto ahí. Ahora cojo esto. No me ha dado tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hago? No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, ¿verdad? No me ha dado tiempo. ¿Verdad? ¡Mamá! ¡Está snowing! ¡Mamá! ¡Ten tienes que venir a ver! ¡Estoy serio! ¡Guau! ¡No puedo creer que está snowing aquí! ¡Puede! ¡Mi árbol! ¡Mamá! 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 ¡No puedo creer que está snowing! ¡Ah! ¡Tiegao es muy pequeña! ¡Sale a limpiar! ¡No tienes nada! ¡Se me caigo! ¡Aquí está el siguiente sitio! ¡Dios! ¡No puedo entrar aquí ahora! ¡Vamos! ¡No puedo entrar aquí ahora! ¡Vamos! ¡Aquí lo vola! ¿Por qué no te metes ahí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué no te metes ahí? ¿Por qué no te metes ahí? ¿Por qué no te metes ahí? El salto ese es jodido. A ver si tiene que saltar. Vamos a grabar aquí. ¿Por qué no te metes ahí? 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 Ahí atrás. Uff, lo ve. Porque ha costado. Ha costado, me gusta, vamos a ver. Claro, sé que tenemos la capacidad limitada para producción de LFO. Vamos a hablar de eso en el momento, ¿no? Ahora, todas las actividades extranjeras se permiten, sin excepción. Sin embargo, no te preocupes. Necesidades serán entregadas directamente a cada casa, via el sistema de tonel de nacional, en acuerdo con la edad y el número de familiares presentes por casa. El sistema de calentamiento en el centro estará 24-7, libre de carga. Y, sobre todo lo demás, es imperativo que todos estemos calmos. Algo chunga va a pasar. Eh... ¿Me está tomando el pelo o qué? Eh... No. No. No me salta aquí, ¿no? No. Muy bien. No sé qué tengo hasta aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí ya este proyecto. Ya sabéis, es un juego así de puzzle que nos va contando una historia que ha pasado. O que... No sé. O que... O es un sueño. Parece que ha pasado en su mundo. La madre era como una científica o algo. Y han estado experimentando y se han cargado el mundo o algo si parece. Y nada. Sin más, lo vamos a dejar aquí. Y hasta otra amigos. Adiós. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.